Amigos de Canal Vía 3 TV, estamos aquí en el barrio Armenia de la localidad de Teusaquillo, donde los residentes del sector han organizado un canterolazo, enfocado a todo el tema ambiental que está afectando a nuestro país y de esas peticiones que se tienen organizadas durante el paro nacional. También nos muestran cómo pueden reutilizar los desechos a través de estas pacas orgánicas, donde pueden reutilizar todos esos desechos orgánicos que tienen en sus hogares. Vamos a ver la nota. La iniciativa nace propiamente la del procesamiento de los residuos orgánicos, empieza este año, en febrero 15, a partir de que conocimos el método de la paca digestora de Guillermo Silva. Creo que en un momento en el que estamos en el barrio, en un proceso de reunión, reunión de reconocernos, de encontrarnos como vecinos, de vernos y como de atender a problemáticas, una de ellas es el manejo de residuos, entonces el barrio ya tiene una experiencia, un grupo de vecinos antes de que llegara. Ya habían arrancado con una iniciativa desde la separación de residuos en la fuente, también convocando a una organización de recicladores, entonces digamos que ya había un trabajo adelantado en cuanto al manejo de residuos desde ese lado. Hicimos una prueba, hicimos una primera, hicimos el molde y a partir de ese tiempo hemos venido haciendo más o menos una mensual. Y empezamos a preguntarnos un poco por lo orgánico y justo el año pasado, a principios de año, tuvimos la oportunidad de conocer un método. Yo lo conocí particularmente en Mocoa y otra amiga ya la había conocido acá en Bogotá, llegué a contarles a los vecinos. Los vecinos, ¿cómo se incorporan a la iniciativa? Lo que tienes que hacer es separar los residuos en casa, todos los residuos orgánicos. La paca tiene la virtud de que te permite procesar cárnicos, lácteos, cítricos y comida cocinada, lo que normalmente no se puede hacer con otro método. Hicimos un ejercicio de paca en el Parque Pony. Ya en marzo, a través de un evento que organizó la Universidad del Rosario, que se llamó Tejiendo en Tierra Sana, traen a Guillermo Silva, que es el creador del método, y escogen cuatro lugares en Bogotá para generar talleres puntuales con él directamente. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Pues hay muchos objetivos. La paca es una cosa maravillosa porque reproduce el ecosistema de un bosque en la ciudad. Entonces nos permite procesar localmente nuestros residuos orgánicos, que de las 7 mil toneladas que llegan diariamente a Doña Juana, más o menos 3 mil 500 de ellas son orgánicos. Es un método de procesamiento de residuos orgánico que funciona de una manera muy interesante. Es en ausencia de aire y para hacerlo necesitas un cajón sin tapa, sin tapa arriba y sin tapa abajo. Es de cuenta un molde de galleta gigante cuadrado, de 40 centímetros de alto, 50 por un metro cuadrado. En este método de compostaje pones el molde para desarrollar el método de compostaje y pones una cama de palos, ahí pones una cama de hojarasca, en esa hojarasca se hace un huequito como una especie de nido y se deposita el residuo orgánico en donde caben orgánicos, crudos, cocidos, cárnicos, cítricos, aceite quemado, ceniza, en fin, todo el material orgánico entra allí, incluso papel o heces de animales. Entonces se convierte como en una lasaña de pisos en donde en el centro se va a generar como un cilindro, por así decirlo, donde están depositados los residuos y esto se hace a una altura no mayor de un metro. Al completarse el metro cúbico, la temperatura que se genera adentro no supera los 60 grados, lo que hace que la descomposición suceda por fermentación y no por pudrición. Y más o menos dependiendo de la temperatura del territorio y las condiciones del territorio, entre unos seis meses ya tienes un procesamiento de abono. Tierra fértil que se ha descompuesto, obviamente la paca se disminuye, lo que hace que sea un método saludable y digno para las personas que trabajan con esos residuos porque los otros métodos de compostaje cuando tienes que hacer volteo, ahí se salen gases y esos gases son tóxicos tanto para uno como para el medio ambiente. Entonces es una apuesta por la justicia ambiental dentro de la ciudad y por hacernos cargo de nuestros residuos. ¡Suscríbete al canal!